El Santuario Nacional de Bellavista 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 Se eleva nuestra alabanza filial En un cántico nuevo Al Padre que nuestra nada miró Y por la alianza nos eligió Sus maravillas queremos cantar Y en el santuario al mundo abrazar Vamos contigo Padre nuestra misión Tu alianza Tu alianza Tu alianza Nuestra misión En el santuario Nos diste un hogar Donde reinas Reinas María, con nuestra agua debemos llenar las tinajas para transformar el mundo viejo en un nuevo jardín para la gloria de la Trinidad. Vamos, contamos contigo, Padre, nuestra misión, tu alianza, tu alianza, nuestra misión. Reina de Schoenstatt, en tu corazón, arca de nueva alianza, obras, milagros de transformación, una nueva evangelización. Reina de Schoenstatt, en tu corazón, arca de nueva alianza, tu alianza, nuestra misión. Padre y profeta elegido por Dios, seguimos tu camino. Por las tormentas y sombras de hoy, mar adentro en tu corazón. Padre de pueblos, llevamos tu luz, vida nueva en la alianza de amor. Vamos, contamos contigo, Padre, nuestra misión, tu alianza, tu alianza, nuestra misión. Somos tu familia, Padre, nuestra misión, tu alianza, tu alianza, nuestra misión.